Hernán Lancelot, Hernán, ¿cómo andás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Victoria, Matías, así es. Estamos trabajando en el sanatorio Otamendi, donde aquí se encuentra internado Chano Charpentier, después de este episodio confuso que se dio allí en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz, y donde tuvo que ser reducido por un efectivo policial por medio de un disparo, porque estaba completamente desencajado, descontrolado, había querido atacar a su madre, después directamente vienen los propios efectivos policiales y se da esta situación, luego de haber tenido ese intercambio también con los propios médicos. Les cuento que se encuentra aquí internado, fue intervenido quirúrgicamente hace algunas horas, por el momento no hubo un parte médico oficial.